¿Qué es la Jornada de Atención Ciudadana? Las Jornadas de Atención Ciudadana es un ejercicio que nos permite estar en contacto permanente con la ciudadanía, con los chalutecas que necesitan de su gobierno ver una respuesta inmediata a los problemas que enfrentan tanto en los barrios de la cabecera municipal como en las 13 juntas auxiliares. ¿Qué es la Jornada de Atención Ciudadana? Cada jueves estamos recibiendo todas aquellas solicitudes, todas aquellas demandas que tienen los ciudadanos y bueno, atendemos todo tipo de casos donde el gobierno municipal puede de la mano de los ciudadanos resolver estos problemas y mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran miles y miles de chalutecas. Como ahora lo que están haciendo aquí presentes todos, pues es una realidad. Estoy orgulloso de su plan de trabajo, de lo que está haciendo. Yo en campaña le pedí un apoyo al licenciado José Juan y hace ocho días me dirigí acá a verlo y hacerle la petición y hoy me la entregó. Una rodillera ortopédica, una alegría, porque pues sí vale un poquito cara. Que se atrevan a pedirlo y a lo mejor sí tienen solución, como la que hoy me dio a mí. Por el momento, muchas gracias y ojalá que cuando necesitemos otro apoyo, él pueda otorgarnos. Son muchos los sectores de la sociedad que se ven beneficiados, pero que además nos permite este ejercicio tener comunicación con ellos para detectar qué áreas del gobierno municipal están trabajando bien y dónde tenemos que apretar a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, para que tengan y den mejores resultados en beneficio de la ciudadanía. Nosotros estamos comprometidos a mantener los casi cinco años de mi gobierno este ejercicio que, insisto, le da la confianza al ciudadano de que puede dialogar con su presidente municipal, de que puede construir acuerdos para bien de las familias chonutecas con los servidores públicos. Se logra una mayor confianza hacia el gobierno por parte de la ciudadanía, porque se dan cuenta que verdaderamente el dinero público se entrega a quienes realmente lo necesitan y se invierte en obras que realmente se necesitan para bien de nuestra ciudad, de San Pedro, Churro. ¡Gracias!